Me encuentro con el padre Teodoro Sosa, que en este domingo ha anunciado una decisión muy importante en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Guarinas. Padre, ¿de qué se trata el anuncio que usted hoy nos hizo a los feligreses acá en la parroquia? Bien, antes que nada, asumiendo pues estas realidades que vivimos, ¿verdad?, ante esta pandemia, y en donde también no solamente por esta pandemia se han tomado decisiones de asumir la comunión en la mano, sino que también ya esto viene una historia, ¿verdad?, que viene acarreando a lo largo también de la iglesia, y en donde también por muchas corrientes también se han venido presentando. Bueno, una de las cosas que me ha venido primeramente para asumir esta decisión es la actitud de las personas cuando ciertamente vienen a recibir la comunión, en donde muchas veces, ¿verdad?, desconocen hasta la forma como hacer o como tomar el cuerpo del Señor, y en donde pues ciertamente se ve como de una forma muy deportiva, sin darle venta de importancia a quién recibimos. Y en vista pues de esta realidad que vivimos, indagando ante otras también informaciones con respecto al valor que tenemos que darle también nosotros como sacerdotes de la Eucaristía, pues también he tomado esta decisión, pues aquí en la parroquia, de administrar pues el sacerdote de la Eucaristía en la boca. Ciertamente, dentro de la conversación con los gritos que me hablaban sobre, también pues luego, después de darla en la boca, pues lavarme la mano, yo siempre lo hago. Gracias a Dios, pues dentro de la liturgia, tengo tres momentos en donde me lavo las manos, ¿verdad? Entonces bueno, ya al final también lo seguiría haciendo ahora, tomando en cuenta esta realidad. Pero más que buscar de lavarme la mano, al final estamos tomando en cuenta el contagio también de la fe, de la gracia en el Señor y la confianza en Dios. Y ciertamente quizá estas decisiones que se han tomado de una manera quizá también sin evaluarse, o quizá sin asumir en el sentido de enseñar a las personas incluso el cómo hacerlo, pues ciertamente pues es confiar en lo que el Señor también mismo nos dice en su palabra, pues que cada día debemos también reafirmar en Él esa verdadera fe. Eso impediría, Padre, la comisión de sacrilegios, de abusos por parte de alguna persona. Sí, por otro lado, también por esa parte también que he tomado esa decisión, porque han habido personas que de repente han comulgado y se han ido. Entonces tú no sabes si afuera luego hacen otra cosa con la Eucaristía. Y tomando en cuenta, ¿verdad?, las profanaciones que han habido al cuerpo del Señor. De hecho, para este próximo jueves tendré actos de reparación, ¿verdad?, de sacrilegio ante el cuerpo de Cristo, ¿no?, ¿verdad?, ante las profanaciones que han habido a los sagrados. Entonces este próximo jueves tendré ese acto de arrepentimiento, de perdón, ¿verdad?, y de reparación ante la Eucaristía. En marco, precisamente, de esta novena dedicada a Nuestra César Patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Colombia. Entonces, bueno, a raíz de eso también, pues, tomó esta decisión, porque no la hay que evitar, porque hay personas que a veces luego se pasean con la hostia, aunque tú a veces, muchas veces, les recalques. Entonces, para no pecar, ni que no nos angustiemos unos y otros, pues, vamos a escribir en la boca al momento, y creo que todo que había hecho era la normativa de la Iglesia, ¿no?, entonces la ley, también, de la corrección para la fe, era, pues, en la boca. Y, bueno, hay muchos papas también que han hablado, opinado sobre esta decisión propicia que hay que asumir y que hay que rescatar hoy, porque ciertamente a veces se ha tomado muy deportivamente ahora, en Latinoamérica, el querer también participar o tomar la comunión en la mano. ¿El señor obispo está informado de estas decisiones? Sí, de tanto las decisiones, como yo le pregunté a cómo daría la comunión, y, bueno, entonces, tomé también la decisión, pues, de darlo en la boca, tomando en cuenta lo que él luego me sugerió, y lo que hay que, entonces, también, luego, lavarse la mano normal después de la comunión, cosa que ya lo hacía sin necesidad de la pandemia. Bueno, padre, una bendición a la feligresía de Guarena Menca de León. Bueno, en primer lugar, estamos de fiesta en la novena preparatoria, a nuestra festividad y a nuestra patrona de Venezuela, nuestra señora de Coromoto, ya estamos en el quinto día, y seguiremos la jornada durante esta semana hasta el viernes, porque también tendríamos la festividad de la solididad de nuestra excesa patrona de Venezuela, pidiéndole, ¿verdad?, que con menos ayuda a nosotros, de verdad, a aumentar, ¿verdad?, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, aún en medio de estas realidades que hoy vivimos de esta pandemia. Reafirmando la fe en el Señor, no tengamos miedo en Cristo, sigamos adelante. Bueno, eran palabras del padre Teoro Sosa, párroco de Sagrado Corazón de Jesús, pues ante esta decisión que nos ha hecho llegar a todos los feligreses. Agradecido, padre. A usted, hermano, ánimo, pues.